¿Esto es el cuadro? Sí Vale, pues Cuando quiera No hace falta iluminarlo más Ya es suficiente con lo que da Con el contraste de la oscuridad Lo hacemos brillante No le busques una explicación No alquiles esa ilusión Que la receta de la perfección Es inalcanzable Tanto tiempo perdido Tanta desilusión Tanta fantomima Tanta fascinación Opciones, visiones Excesos de información ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? ¿Por qué me voy a preocupar? ¿Cuál es el afán? Si de esta nadie se va a salvar Se ríe el de arriba sin parar Cuando le cuento mis planes Este amor no va a germinar Si el abono no es natural No hay que empujarlo ni forzar Para que encaje Para que encaje Tanto tiempo perdido Tanta desilusión Tanta fantomima Tanta fascinación Opciones, opciones Visiones, excesos de información ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? Ah, 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 ah 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 Take it easy, pretty baby Where are you going so fast? There's nothing but emptiness Behind the finish line Take it easy, pretty baby Where are you going so fast? Where are you going so fast? There's nothing but emptiness Behind the finish line Oh, ah, 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 ah